Es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Fernando Brecha con Miatra, Tratamientos Faciales y Corporales. Unisex 1566-09-0933 y 4230-1862. Daft Drink, Delivery de Bebidas. Para comenzar la noche más divertida, pensamos en vos y tus amigos. Envío a domicilio y sin cargo. Viernes, sábados y vísperas de feriados de 22 a 03. Daft Drink, comunicate al 156-444-6642 o al 155-713-2312. Autoservicio Buya Hermanos, atendido por sus dueños. En sus dos direcciones, General Áreas 3315, teléfono 4289-2500. Y Villa de Luján, 2867, teléfono 4249-5668. Pizzería, roticería, heladería, Los Nietos. Atendida por sus dueños, Avenida Luján 2777, Lanús Este. Delivery sin cargo, 4249-5332. Bien, continuamos con más programa. Tercer bloque ya aquí en Código Banfield. Y vamos a estar compartiendo la nota, ¿no? Como dijimos al principio, estuvimos hablando con Julio Marchand, que entrenó por primera vez el día de ayer. Una práctica diferente que tuvo Banfield. Primero por el horario, que entrenó por la tarde. No lo venía haciendo durante estos últimos tiempos. Y más que nada fue una práctica en donde se hicieron algunos trabajos físicos, en grupos, en parejas. Y la verdad un poquito también para ir conociéndose, ¿no? Y después una práctica informal, recreativa, en donde jugaron algunos, se hicieron bandos, equipos y jugaban ahí a meter goles, ¿no? Pero una práctica diferente en donde Julio Marchand participó también. Sí, el entrenamiento empezó a las 16 horas, el jugador se hizo presente a las 13.30 horas, firmó el contrato, el contrato del club firmó. No pudo firmar el contrato de AFA. ¿Sabés por qué no pudo firmar el contrato de AFA? ¿Por qué? Porque AFA se maneja todavía con el contrato escrito a máquina. A máquina, Olivetti, a máquina, a máquina. Ah, está cargando. No, no, no te estoy cargando. Entonces, en las oficinas de Banfield, en el predio, la llave donde estaba guardada la máquina, no la tenían. Y bueno, llegó después, qué sé yo. Pero no pudo firmarlo el día feriado, ayer a la tarde. 2009 estamos, ¿no? Estamos 2009. El club se maneja con contratos. Perdón, ¿y después se disjunta el contrato de 600 millones de pesos? Bueno. El AFA, los contratos no de Banfield, los contratos de todos los jugadores son escritos a máquina. Por eso no se pudo firmar el contrato ayer, pero bueno, ya se habrá solucionado. Mirá qué datito, mirá qué dato. Sí, mirá qué dato. Y bueno, después del entrenamiento estuvimos hablando con él y bueno, para la gente que vio notas de Marchand en todos los medios, fue multitudinario. Sí, sí, sí. Solamente Código Banfield tuvo una nota exclusiva con Julio Marchand. Hubo una nota exclusiva, Gastón. Sí, recordemos, Julio Marchand, que es el séptimo refuerzo del taladro, se incorpora préstamo por una temporada con una opción de compra de 350 mil dólares por el 50% del pase. Y bueno, como comentaban recién, estuvieron ya en el periódico, así que vamos a compartir la nota con el ex volante de Defensor Sporting. Bueno, Julio, es la última incorporación de Banfield por ahora. ¿Cómo te estás sintiendo tus primeras horas aquí en el club? No, bien. Bien, contento por el recibimiento. Siempre es importante que lo hagan de la forma que lo han hecho. Agradecido desde ya y, bueno, no queda más que brindarme al máximo. Contame cómo fue el recibimiento. ¿Quién fue el primero que enganchó ahí para darte la bienvenida? El gallego estaba, el gallego Méndez cuando he llegado. Era el primero siempre. Ahora me pasan el dato que es el primero en llegar. No sé si por los años. Nada, pero la verdad que bien, bien. Y bueno, eso hace que se haga más llevadera la cosa. Te vimos trabajar también junto con Seba Fernández. ¿Jugaste con él? ¿Lo tuviste como compañero en Uruguay? Sí, sí. Hemos estado un año y, bueno, a uno de los tantos. Obviamente que en el ambiente nos vamos conociendo, así que a medida que pasen los días vamos a ir agarrando más confianza con el resto. ¿Hablaste con él un poquito acerca de los momentos que vivió él aquí también? ¿Cómo le ha tocado entrar? Sí, un poco. Igual somos vecinos también, así que vamos a estar cercanos. Entonces seguramente vamos a ir y volver en el mismo auto, así que ahí vamos a tener tiempo de seguir conversando más. Tiempo para charla, ¿no? En la parte futbolística, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo nos vamos sintiendo estos días y, bueno, esperemos que todo salga bien. Te escuchaba por ahí que ya estabas para jugar. Sí. Si lo dispones en falción. Sí, obviamente, de mi parte. Después está en julio tomar la decisión. Lindo partido, ¿no? El primero contra el River. Ni hablar, ni hablar. Especial, así que, bueno, vamos a tratar de llegar de la mejor manera. ¡Gracias!